¿Qué es la reglamentación? Que está prohibida por convenciones internacionales y Argentina viene adhiriendo a esas convenciones internacionales y a partir del año 2016 con la ley de cannabis medicinal empieza a regularse todo lo que es el uso medicinal y la investigación aplicada para ello. Con esta nueva ley, la 27669, lo que sucede es que se empieza a regular todo lo que tiene que ver con la industria del cannabis medicinal y también con el cáñamo, pero al no tener una reglamentación es como que tenemos la ley pero no se puede como bueno, perfecto, quiero hacer un producto, ¿cómo lo hago? Hasta ahora todo lo que viene surgiendo es a través de lo medicinal y amparado bajo el paraguas de la ley de cannabis medicinal que es la 27350. Entonces todo venía manejándose hacia allí. Ahora, el momento de que las provincias, por ejemplo, que están produciendo, ahí veo que ustedes están pasando imágenes y estimo que son de Canava, que es un proyecto productivo y de investigación que hay en la provincia de Jujuy. Hoy hay otro, agrogenética riojana, también están en la provincia de San Juan realizando investigaciones, emisiones, en corrientes. Todos esos proyectos de investigación que se venían realizando lograban asentar alguna cepa dentro de su provincia, dentro de la localidad, del territorio donde lo venían desarrollando, elaboraban algún producto derivado. En general se presenta la mayoría en formatos de aceite, es lo que más circula y tenían ese producto y ahí llegaban. No teníamos un lugar donde ellos, todos estos proyectos de investigación y productivos puedan llevarlos a una góndola, tanto de una farmacia o de un dispensario donde se pueda vender. Entonces, lo que se necesitaba era algún tipo de regulación que nos permita conocer cómo sería un circuito administrativo para poder tener estos productos a la venta. Es importante aclarar que si bien la agencia se crea, se crea porque hay convenciones internacionales a las que la Argentina adhiere, que indican que para nosotros poder regular algún tipo de producto ligado con estas plantas prohibidas, que son cannabis, la coca y la dormidera, que no están reguladas, pero sí la de cannabis, hay que crear una agencia o algún organismo específico. Tenemos el caso del Instituto de Regulación del Cannabis en Uruguay, el IRCA, bueno, nosotros creamos la Aricame, que lo que va a establecer es que la Aricame lo que va a hacer es regular, controlar el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, trazabilidad y todos los usos y derivados que se vayan a realizar a través del cannabis. Entonces, a partir de que se crea esta agencia, esta agencia lo que va a establecer van a ser los circuitos administrativos que van a determinar los tipos de licencias que se van a generar. Entonces vas a tener por un lado, si yo quiero producir semillas, una licencia para semillas, si quiero tener para elaboración de productos derivados. Entonces, lo que viene a ser la reglamentación es a ordenar un poco esto. Ahora nos faltan los circuitos administrativos que el Ministerio de Economía ya está trabajando en ellos para que la gente, yo diga, quiero tener una licencia para comercio exterior, bueno, seguramente será a través de la plataforma Mi Argentina o de TAD, de Trámites a Distancia, que es por donde se está realizando la mayoría de los trámites dentro del Estado Nacional y a partir de ahí es algo que también establece la reglamentación, es la creación de una ventanilla única. Es decir, yo quiero generar un producto derivado, soy San Juan y tengo un aceite y lo quiero poner en el mercado, voy a establecer cuáles van a ser los requisitos que voy a tener que cumplir para poder contar con esa licencia, que los requisitos los va a ordenar la agencia, pero no dejan de ser los que ya establecen los organismos competentes. Es decir, para poder tener un producto de venta en una farmacia, no solamente va a ser la agencia el que te va a dar la licencia, sino que vas a tener que cumplir con los requisitos que los organismos establecen, como la ANMAT, que es el organismo que establece cuáles son los mecanismos que hay que tener para habilitar una farmacia, para que un medicamento sea un medicamento, para que un producto vegetal sea un producto vegetal, etc. Entonces, lo que viene a hacer la agencia es ordenar bajo el paraguas de la agencia todos los requisitos que los distintos organismos van a tener. Los organismos no pierden su competencia, sino lo que hacen es ordenarse bajo este paraguas que así lo establecen las convenciones internacionales. Bien, Brenda, muy claro. ¿Se conocen los plazos para que esto se ponga en funcionamiento? Digo, más allá de la reglamentación, más o menos de cuánto tiempo estamos hablando para que este ente de regulación se ponga en marcha. Y por otro lado, también me gustaría preguntarte cuán desarrollado se encuentra el país en este tipo de producción. Bueno, justamente en las últimas semanas, a raíz de lo que sucedió en Jujuy, bueno, sabemos que Jujuy es una provincia donde este desarrollo, esta producción está en desarrollo. Contanos un poco más la situación general. Mirá, la Aricame está funcionando desde enero, que es esta agencia, a partir de que se crea un directorio, la Aricame lo que tiene es un presidente que es nombrado por el Ministerio de Economía, después tiene un representante de Salud, un representante de Ciencia, un representante de Agricultura, un representante de Seguridad, y creo que no me he olvidado de nadie, que son los que van a conformar el directorio. Ellos vienen trabajando, de hecho son ellos los que arman esta reglamentación, digo, es este directorio en conjunto con un equipo, y están estableciendo, estimo que en estos días, digo, en este plazo de acá a un mes, dos meses, tres meses, como mucho, ya tendremos como todos los circuitos aceitados para que se puedan presentar. Recordemos que como hablábamos, y vos bien decías, con la situación de violencia que se estuvo viviendo en Jujuy, salió muy a la luz el tema de Canaba y de Perico y de lo que estaba pasando allí, los campesinos que estaban reclamando en torno al acceso a esas tierras y al acceso al trabajo en torno al cannabis, no solamente está, la de Jujuy es como un emblema porque es una empresa que se creó y la verdad que parece muy auspiciosa y aparentemente tiene muchas condiciones y ha armado un proyecto muy interesante, pero está, tenemos en La Rioja, en San Juan, en Misiones, en Corrientes, en el Sur, digo, hay 50 proyectos que están aprobados hoy por el Ministerio de Salud que tendrían que readecuarse los que quisiesen para tener algún tipo de comercialización a esta nueva ley, con lo cual tenemos un terreno ganado, no es que esto se va a empezar de cero, digo, hay un montón de provincias y un montón de proyectos, en la provincia de Buenos Aires también hay un montón, donde van a poder, a partir de establecer algún tipo de adecuación, porque pensemos que el objeto con los que iniciaron sus proyectos eran de investigación y no de comercialización, estimo que a partir de presentar algún plan de negocios y algún plan de trabajo, para pensar dónde insertarían esos productos que van a generar, a partir de eso tendríamos al menos 25 proyectos que ya podrían estar trabajando y que rápidamente podrían estar insertando productos en el mercado derivados del cannabis. El cáñamo es otro tema, porque es la ley 27.350, al abordar lo medicinal, trabajaba con proyectos que estén cultivando cáñamo, entonces el desarrollo del cáñamo probablemente tarde un poquito más, lo que tiene de bueno es que el ciclo es mucho más corto, con lo cual proyectos ligados al cáñamo podríamos tener a lo largo de este año que empiecen a desarrollarse y que empiecen a dar sus frutos el año próximo. Brenda, ¿cuál es el impacto económico estimado de estas posibilidades, estos proyectos que estás mencionando vos en términos de producción y en términos también de puestos laborales y de trabajo? Bueno, el año pasado o el anterior, el Ministerio de Producción, el ex Ministerio de Producción había desarrollado una investigación donde lo que se estimaban eran millones de dólares, digo como 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, como iban andando como plazo y hasta 10.000 puestos de trabajo. Lo que se estima acá es que hay mucho trabajo informal que podría blanquearse a partir de que esta ley se ponga en funcionamiento, el tema de estimar y de dar un número, por eso yo te lo digo así, sin terminar de decir una cifra exacta, es complicado porque tenemos un mercado que es un mercado emergente, o no es un mercado que vos me decís, es aspirina, entonces vos sabés cuánto está consumiendo la población. Esto es un mercado que se está creando y que va en aumento. Pensemos que hasta el 2016 en la Argentina era ilegal cualquier tipo de consumo de cannabis y hoy tenemos regulado el uso medicinal y cada vez son más las personas que intentan acceder a este tipo de tratamientos, con lo cual es un mercado que se va creando. Recordemos que Argentina es un país gran consumidor de medicamentos, digamos, y de terapias para la salud, con lo cual es auspicioso porque sabemos que podría ser una alternativa con muchos menos efectos adversos que las terapias tradicionales, con lo cual eso genera como mucha potencialidad, pero no se puede estimar, digo, decirte un número hoy sería como al azar, porque la verdad es que no lo sabemos cuando esto esté funcionando y el mundo también empiece a receptar de qué manera esto va a empezar a fluir. Argentina, en la región, junto con Uruguay y con Colombia, son los pioneros en trabajar en esto. Paraguay está trabajando bastante con cáñamo y más ligado a lo que tiene que ver con alimentos, pero Uruguay, Colombia y Argentina serían dentro de la región los tres que estarían trabajando más lo relacionado a lo medicinal. También es importante mencionar que Argentina tiene un gran desarrollo de científicos, de laboratorios, y eso es un punto a favor, bueno, más allá de toda la experiencia en lo agropecuario, en el desarrollo industrial que se podría dar. Digo, tenemos una potencialidad muy grande en relación a la región, como para poder instalar esta política y que tenga frutos en breve. Linda, por último te quería preguntar por el observatorio de cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz que vos coordinás. Contanos un poco qué objetivos tiene, qué proyectos desarrolla, y además también me gustaría que nos cuentes un poco acerca de la diplomatura que están desarrollando junto a Mamá Cultiva. Bueno, buenísimo. El observatorio lo creamos a partir de ver que a partir de la sanción de la ley de cannabis medicinal, habían diferentes ordenanzas y normativas, tanto municipales como provinciales, y empezamos a ver como que había ahí un mapa en cuanto a lo normativo que estaba empezando a establecerse, que estaba bueno poder ir siguiéndolo y darle un seguimiento, y también empezar a realizar sugerencias para ordenar un poco esto. Tenemos una ley nacional, después tenemos diferentes normativas provinciales, incluso municipios que también vienen desarrollando diferentes proyectos de cultivo comunitario, hasta la cobertura de algún medicamento que contenga cannabis. Entonces lo que empezamos a hacer es, en principio, cómo hacer un seguimiento de la normativa que se iba desarrollando en nuestro país, después hacemos un seguimiento de todos los proyectos que se fueron aprobando bajo el paraguas de la 27350, cuál es la localización, cuáles son los objetivos que tienen, y además tenemos un seguimiento de cuáles son el desarrollo académico y científico que se vienen realizando en las universidades del país. Hoy hay muchísimas universidades que vienen desarrollando, así como en la diplomatura que ahora te voy a comentar un poco que nosotros tenemos con Mamá Cultiva, hay un montón de universidades que vienen desarrollando, la Universidad Nacional de Chilecito, la Universidad Jaureche, la Universidad de Rosario, la Universidad de San Luis, la Universidad del Comahue, digo, hay muchísimas que vienen dando, desde cursos específicos a diplomaturas, la Universidad Nacional de José C. Paz, nosotros con este observatorio lo que intentamos es poder nuclear y que ahí contengamos toda la información, digamos, que sea como un espacio de divulgación sobre lo que hay hoy en torno a las políticas públicas de cannabis, y además tenemos esta diplomatura que la venimos realizando con Mamá Cultiva, es una diplomatura que duró un año, es una diplomatura que está para cualquier profesional de la salud, en particular porque es una diplomatura sobre salud específicamente, pero también es para profesiones de las ciencias sociales y ciencias jurídicas en general, así que tenemos una gran cantidad de inscriptos y de personas que hoy la están desarrollando y tenemos lista de espera, así que la verdad que hemos tenido muy buena receptividad dentro de la universidad con este tema, no solamente con la diplomatura, sino con distintas investigaciones que se vienen realizando en distintas áreas, desde pensar la cadena de valor, hasta bioinsumos para cannabis, la verdad es que tenemos un equipo de investigadores, de docentes y de estudiantes que se han interesado mucho y estamos muy contentos con cómo este tema ha impactado dentro de la universidad y cómo dialoga también con el territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!